Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien, pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres la ponente infinita La X y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me de otro beso Vamos a hacer que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que soñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me voy a hacer que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas Pa' donde vas No me voy contigo a matar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.